Hola amigos, bienvenidos. Este es el pronóstico de amor para Libra en el mes de junio de 2021. Bueno, ¿cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo Libra, tanto hombres como mujeres, en el mes de junio de 2021? Libra. Hombres y mujeres de Libra, puede haber una persona del signo Leo que quiera tener intimidad con ustedes. Pero es como que, mira, más si es de Leo, como que tiene miedo, le gusta mucho, quiere tener intimidad, tiene miedo, fíjate la pérdida. Acá están ustedes, la carta de la justicia es Libra y está invertido, como que tienen miedo a confrontarlos o a decirles que les gustan. Ahora, si, tres, tres, seis, siete. Sí, esta persona del signo Leo, o es una persona del signo Leo, o es una persona que quiere tener intimidad con ustedes. Pero fíjate, quiere hacer las cosas bien, pero les tienen miedo a que ustedes reaccionen mal. Esta persona te ofrece su amor, pero vos, Libra, fíjate cómo reaccionás. Acá estás invertido. Incluso, fíjate la tristeza, la reflexión, que te lo tomes vos, Libra. En especial, si sos mujer Libra, que tomes con frivolidad las intenciones que tiene este hombre hacia vos. Pero bueno, ya seas hombre o mujer Libra, hay una persona que quiere tener intimidad. También quiere el seis de bastos. Nos habla de que quiere hacer las cosas bien. O sea, no quiere intimidad solamente. Puede querer tener algún tipo de relación con vos. Para los Libra en pareja... Bien. Es otra lectura. Para los Libra que están en pareja... La esencia... A ver, la lectura es otra. No es que quieran tener sexo, no. Para los Libra en pareja, su pareja los está viendo a ustedes Libra como un tanto fanatizados, 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 como un tanto fanatizados. Es por eso que su pareja, en especial si es de Leo, como que se cuida mucho al hablar, se cuida mucho, fíjate, el autocontrol, las exageraciones, se cuida mucho de cómo se comunica con vos. Porque se siente débil ante vos, y como que siente que cualquier palabra o cualquier acción, vos Libra, puede ser bastante dura con él o con ella. Acá aparece la tristeza y la reflexión ante vos. Sí. Bien. Bueno, para las solteras, sí. O los solteros. Esta persona, en algunos casos Leo, lo que quiere es sexo. Bien. Pronóstico. El signo de amor para las personas del signo Libra en el mes de junio de 2020. El signo de amor para las personas del signo Libra en el mes de junio de 2020. Mira, de vuelta al tema de la comunicación. La carta del anillo, invertido. Una de las cosas nos habla de individualismo, de independencia, pero estas dos cartas, es como que esa persona se guarda para sí lo que quiere decirte. Ya habíamos hablado, si en el caso de pareja, porque tiene que reacciones mal, y en el caso de la persona Libra soltera, como que tiene miedo a que le hagas un desplante. Esta persona tiene buena voluntad, parece buena gente, pero tiene miedo, literal, que le ladres o que le gruñas, o que te comportes de manera agresiva con ella. De vuelta, el tema de la comunicación mal aspectada por vos. Hombre o mujer Libra, podés estar bastante bravo en junio, en especial con la comunicación. Esta persona que te quiere dar amor, la mala suerte. E incluso, con tal de no hacerte enojar esta persona, o con tal de que no reacciones mal, pueda que te mienta. Pueda que te mienta, con tal de que vos no te enojes, o que no le hagas un desplante. Que te mienta, o que te oculte directamente para los solteros o solteras que tienen ganas de tener algo con vos. Bueno, mira el libro. El libro es los secretos, también es la información, y está invertida, o sea, cosas que no se dicen. A ver. Pronóstico de Libra. Para el mes de junio de 2021. Una discordia. Sí Libra, vas a estar un poco... Un poco susceptible. Un poco bravo. Un poco bravo. Todas aquellas personas que se dirigen hacia vos, por más que tengan buenas intenciones, por más que sean responsables, o maduros. Vos te lo tomás un poco como que es una pérdida, como que te están diciendo cualquier cosa. ¿No? Todo esto se debe a cierto aburrimiento, a cierto desencanto, porque hay cosas que tenés que resolver y que tenés que resolver bastante rápido. Por eso quizás, Libra, no estés de buen humor. Hay cosas que tenés que resolver, la tenés que resolver bastante rápido. Y es eso un poco lo que te pone de mal humor. De vuelta, falta el sentido común. Bien, ahora bien Libra, ¿qué te dicen las cartas? Trata de... Sota de oros. Trata de ser más amable. Trata de ser más práctico, ya seas hombre o mujer. En especial con... En el tema amoroso, en especial con las personas que se te acercan con alguna intención amorosa. O sea, no necesariamente amor romántico, sino amor en general. Porque, fíjate, el actuar apresuradamente, tal vez producto de estar aburrido, porque hay cosas que tenés que arreglar, cosas que tenés que resolver, cosas que tenés que estudiar. Y rápido, eso te torna un poco impaciente. Y podés llegar a actuar o tomar decisiones apresuradas que llevan a la transformación, al enojo, a discusiones. Bien, acá había un Leo. Acá también puede haber un enojo, una discusión con un Sagitario o un Scorpio. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.